Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a responder a un suscriptor que nos está preguntando cómo podemos ver varias páginas de Word al mismo tiempo, esto en realidad es bastante básico y lo podemos hacer de la siguiente manera miren quiero que observen que tenemos acá algunas páginas tres y estas páginas lo podemos ver simultáneamente nos vamos miren acá a la pestañita vista un clic acá miren acá esta pestañita vista y luego de eso dice acá donde dice zoom miren varias páginas ok le vamos a dar un clic en varias páginas y quiero que observen que acá nos muestra tres voy a crear más páginas miren voy a crear más páginas y lo podemos ver de esta manera no también nosotros podemos jugar acá miren con el zoom acá abajo miren acá tenemos el menos que es para para alejar y el más que es para acercar le vamos a dar en alejar miren para que tenga una vista más amplia no y de esta manera podemos ver más páginas al mismo tiempo no y esto prácticamente sería todo no te olvides de irte a la pestañita vista pestaña vista opción varias páginas y acá en zoom miren acá en zoom le bajas un poco le alejas para que tengas una vista más amplia de todas las páginas que puedas tener en word no conmigo será hasta acá si tienes alguna pregunta puedes comentar este vídeo y luego yo te voy a responder en un vídeo como el que estás viendo ahora bien no te olvides de suscribirte al canal el tío te conmigo será hasta acá y nos vemos hasta la próxima no